Nos hacen un tema de Ricardo que me ha dado la oportunidad de cantarlo y desde aquí parece mentira que a pesar de que estamos todos bastante concienciados con este tema todavía sigue habiendo mucha violencia machista queremos dedicarle este tema a todas esas mujeres que están sufriendo hoy en día esa pena y va para ellas este mensaje, pero estás aquí Llevo de las calles llenas de lluvia de un semáforo en rojo de palabras sucias Llevo del cielo negro de un pensamiento muerto de palabras latías de un azul precipicio Vuelvo a decir pero estoy sin principio Llevo de las calles lugar del polvo esquinas diminutas donde pierdo todo presa de una promesa una falsa certeza de una orilla machita de una isla perdida y vuelvo siendo la misma porque nunca me fui porque nunca me fui de un hombre sin letras de una espera lenta de un ruido olvidado de un futuro gastado la memoria la memoria llega todo de diamantes entre lodo aroma desbocado tan triste y atado mi retorno mi retorno mi retorno mi retorno pero estás aquí pero estás aquí pero estás aquí la memoria llena todo de diamantes entre lodo de diamantes entre lodo aroma desbocado tan triste y atado mi retorno mi retorno mi retorno estás aquí pero estás aquí pero estás aquí pero estás aquí me aplausos 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 aplausos